La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida. Preside en este evento el maestro Aurelio Núñez Mayer, Secretario de Educación Pública. El maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Les acompaña funcionarios de la Secretaría de Educación Pública e integrantes de los órganos de gobierno sindical y secretarios generales seccionales. A continuación, tiene la palabra el licenciado Otto Granados Rotán, Subsecretario de Planeación y Educación. La Secretaría de Educación Pública A partir de su instrucción, señor secretario, instalamos en efecto este mecanismo de diálogo para analizar y revisar estos planteamientos dentro, por supuesto, del marco normativo de la reforma educativa. Quisiera compartirles que el ambiente que prevaleció fue sin duda con posiciones muy firmes y muy claras en ocasiones y en momentos quizás un poco tensas de ambas partes, pero siempre dentro de un ánimo muy abierto, muy constructivo y sin duda alguna muy productivo. Sesionamos en tres ocasiones las representaciones de la Secretaría del Sindicato y en numerosas comunicaciones adicionales para aspectos o puntos muy específicos de los planteamientos de esa comunicación. La última de la última, la última de la última- isla societal va a estar madrugada, exactamente la 1, sesión, de la mañana, para puntos ya más formal. Trabajamos en muy distintos aspectos para que se vea que se trabaja bastante a muchos. Trabajamos en muy diversos aspectos siguiendo el orden de los planteamientos de la organización sindical que se subsumen en cómo mejorar la aplicación de la reforma educativa y que tiene que ver con procesos de evaluación, con la contextualización de los instrumentos de aplicación, los programas de formación continua inicial, diversos temas administrativos, así como los relacionados con carrera ministerial y el modelo de interdicción. Esto, señor secretario, nos permite acercar posiciones y llegar a la culminación con una propuesta muy consistente, muy robusta, que tiene tres objetivos fundamentales. Primero, apoyar a los propios de desarrollo profesional de los docentes. Segundo, mejorar sustancialmente la implementación de la reforma educativa. Y el tercero, quizás el más importante, asegurarnos de que todos estamos trabajando en efecto proporcional a las niñas y niños de México una situación de gran calidad, a la que tienen el derecho constitucional. Quisiera finalmente hacer un reconocimiento muy sincero al profesionalismo, al compromiso y a la sensibilidad de todas y de todos los participantes de este grupo de trabajo. Y, por supuesto, a ustedes, señor secretario, señor presidente del Consejo General Sindical, un agradecimiento por la confianza de los encargados de esta tarea. Por mi parte, es cuanto y muchas gracias. Solicitamos al maestro Ovenio Nino Mayer, secretario de Educación Pública, hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Se unirse usted bienvenido, maestro Juan Díaz, particularmente en un día como hoy, que gracias al diálogo y a pensar siempre en el bienestar de las maestras y los maestros de México, podemos el día de hoy anunciar un acuerdo muy importante entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública. Desde el momento que tuve el privilegio y el honor del presidente de la República, de nombrar a secretario de Educación, me dio la instrucción de recorrer a París para conocer la realidad de las escuelas y de las maestras y maestros de México. Y así lo he venido a hacer. Y en estos recorridos y en estos encuentros de diálogos francos y abiertos con las maestras y maestros de México, me he encontrado con el inmenso compromiso que tiene por la educación, por los niños y por los jóvenes. Si algo ha aprendido de estos recorridos y de estos diálogos es que ser maestro no es nada más un interno. Ser maestro es una vocación de vida. Una vocación de vida que se expresa en maestros y se levanta muy bien para hacer recorridos muy largos y llegar a tiempo a sus escuelas. Que están ocupados de sus alumnos, que gozan y sufren con ellos. Que su compromiso es tal que dedican horas, podrían dedicar a su familia para tratar, para realizar trabajos, para hacer planeación de sus plazas. Es tal su compromiso que en muchas ocasiones, no sé, ustedes lo saben, las maestras y los maestros de México ponen de su propia bolsa para materiales educativos de lo que ellos han planeado y quieren hacer en sus salones de clase, porque lo quieren hacer con gran excelencia. Y en estos recorridos, platicando, dialogando, muchas veces debatiendo, con estas maestras y maestros de México, que tienen esta vocación de vida, sé y conozco las inquietudes, las preocupaciones y los malestares que mantienen. Sin lugar a dudas, sé que la reforma educativa ha generado expectativas, ha generado preocupaciones, ha generado incertidumbres, ha generado sin duda también. Lo sé porque ellos me lo han dicho y porque ustedes, maestros y maestras de México, lo que tienen la confianza de los maestros y tienen su representación sindical también en el municipio. La reforma educativa es un proceso complejo, un proceso sin duda fundamental, si queremos tener un país con mayor libertad y prosperidad en el siglo XXI. Pero sin duda es un proceso complejo que genera este tipo de incertidumbres. Y es también un proceso que en su marcha de implementación, sin duda alguna, en el respeto a la Constitución y a las leyes que dan marca a esta reforma, se puede mejorar mucho de esta implementación. Para todos es un proceso nuevo. Lo es para los maestros, lo es para su sindicato y lo es también para las autoridades económicas. Y el principio es que la implementación siempre se puede mejorar y que siempre lo podemos hacer mejor. Y es por ello que la semana pasada di las bienvenidas a las propuestas que formalmente me hizo llegar el maestro cuando desde la COVID me entregó aquí, en este mismo espacio de la Secretaría de Educación Pública, junto con las autoridades sindicales y los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Doce propuestas que, como lo ha relatado el secretario de la Nación, los ordenados, nos llevaron a diversos momentos de diálogo intensas. Pero que hoy podemos decir que nos permitieron conseguir ya un acuerdo muy importante entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la Secretaría de Educación Pública. Derivado de estos diálogos, hemos dado respuesta puntual a cada uno de los doce planteamientos que nos hicieron y que, por supuesto, este documento de respuesta, como lo fue el de la presentación que nos hicieron, será público para que todos los mexicanos tengan conocimiento de él. En este momento, permítanme centrarme en cinco de esos doce temas que, a mi juicio, son fundamentales del acuerdo que hemos alcanzado el día de hoy. El primero es sobre la evaluación. En este acuerdo, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes educativas, es decir, con pleno respeto a la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, hemos acordado y la SED ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras de la maestría. Con este propósito, hemos definido una agenda de once puntos a revisar y a mejorar. El primero de ellos es mejorar la contextualización de la evaluación para que responda mejor a las realidades de cada región y estado del país, tal y como lo marca el artículo sesenta y ocho, fracción sexta, de la Ley del Servicio Profesional Docente, que señala, y cito, durante el proceso de evaluación será considerado en el contexto regional y sociocultural. El segundo es también hacer una revisión a los instrumentos de evaluación. Una revisión y una mejora significativa a las guías académicas, una revisión y una mejora significativa al simulado de exámenes, hacer también una revisión y mejorar la acreditación de los evaluadores. Caminar y perfeccionar las bases de datos que permiten desplegar la evaluación, lo mismo que las plataformas de evidencia, así como la propia aplicación de la evaluación. Por supuesto, el proceso de calificación de cada uno de los maestros, la publicación de los resultados de algo fundamental, mejorar la comunicación y la coordinación interdisciplinaria. En este sentido, les informo a ustedes que con absoluto y pleno respeto a la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, el INE, desde hace varias semanas hemos establecido un grupo de trabajo interinstitucional entre el INE y la SEP, para poder hacer esta mejora global de la evaluación. De igual manera, hoy les informo que la Secretaría de Educación Pública se ha comprometido a que la revisión de estos 11 puntos que he señalado hace un momento, la vamos a hacer en un periodo no mayor a 45 días. Será un proceso de análisis, al cual, por supuesto, estará convocado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para seguir escuchando sus puntos de vista sobre la evaluación. Lo haremos con todo el Magisterio, particularmente con los maestros que ya han sido evaluados y que queremos conocer su experiencia y lo que nos quieran recomendar es que debemos probar. Al término de este plazo de 45 días, daremos a conocer el nuevo diseño de la evaluación, una evaluación mejorada y mejor contextualizada en donde se revisen cada uno de estos puntos que he señalado. En ese mismo sentido, les quiero informar también y reiterar un pleno respeto a la autonomía constitucional del INE que el mismo día de hoy me comunicaré con su consejera presidenta, la maestra Silvia Schmitz, para hacerle una cordial invitación a que en el mecanismo de coordinación interinstitucional que ya teníamos, en pleno respeto a las atribuciones que tiene en la ley y que tiene para ser también en la ley, respecto a la evaluación, podamos hacer este trabajo de manera coordinada, respetando nuestros espacios, pero también con la obligación de al ser órgano del Estado mexicano de coordinarnos para que en este plazo de 45 días podamos dar una respuesta, un redesenio global de la evaluación en beneficio de los maestros, de los niños y de los jóvenes. Segundo punto, sobre el modelo educativo. El segundo acuerdo, tal como lo solicitó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, invitaremos al CENTE y a todo el Magisterio a participar en el análisis y en el debate del nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma y, por supuesto, de la nueva propuesta curricular. Aquí aprovecho este espacio para anunciar y darles a conocer que la próxima semana presentaremos el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria. Vamos a presentar documentos terminados más no definitivos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una amplia convocatoria nacional a los diversos actores del sector educativo del país para poder analizar, discutir y debatir con ellos estas propuestas, poderlas enriquecer y que construyamos entre todos el nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma, así como la nueva propuesta de desarrollo educativo. Para ello, después de que haga esta presentación, convocaremos a FORTS, en donde, por supuesto, estará invitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y todo el Magisterio. De igual manera, de manera inédita, vamos a llevar esta consulta a todas las escuelas del país. cuando las maestras y los maestros regresen de su periodo vacacional, en el seno de los consejos técnicos escolares, tendrán toda la información sobre el nuevo modelo y la nueva propuesta de desarrollo curricular para que en el seno de estos consejos técnicos escolares, en todas las escuelas del país, pueda haber una discusión, pueda haber un debate y nos hagan llegar sus observaciones y sus opiniones respecto a esto. Reitero, este será un espacio inédito en donde todos los maestros y todas las escuelas, junto con su sindicato, participarán en esta consulta. Por supuesto, también haremos partícipes a los gobernadores y a las autoridades educativas estatales. Lo haremos también con el INE, lo haremos con el Congreso de la Unión, lo haremos con los padres de familia a través de sus diferentes organizaciones, como lo es el CONAPACE, que está reconocida en la propia reforma educativa. Lo haremos con pedagogos, con académicos y con expertos en materia educativa. También estaremos convocando a organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema educativo y también lo haremos con el sector privado. Los detalles, por supuesto, de esta propuesta y de este proceso de consulta, los daré a conocer la próxima semana cuando formalmente hagamos su presentación. Tercer punto, formación continua e inicial. El tercer acuerdo, como lo mandó también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es que podamos continuar, profundizar, mejorar el apoyo a los maestros en su desarrollo profesional y, por supuesto, desde su formación inicial. Por eso, aquí reiteramos nuestro compromiso para fortalecer todos los programas de formación con pleno y desarrollo profesional. Hemos dado pasos en esa dirección, teniendo este año un presupuesto inédito que nos ha permitido hacer una propuesta mucho más profunda de lo que se tenía antes, pero que tenemos el compromiso de seguirla trabajando para que sea verdaderamente perteniente a los maestros. Que tengan cursos de calidad pero que de manera muy particular esa capacitación aterriza en las aulas. Que ayuden al interior de los consejos técnicos escolares en el acompañamiento pedagógico a la escuela y a cada uno de los maestros conductores para que esta capacitación además de tener un alto nivel teórico y académico aterriza donde queremos que es precisamente en las aulas. De igual manera como parte del fortalecimiento de la educación inicial de los maestros aquí reiteramos nuestro compromiso de que las escuelas normales son y seguirán siendo el pilar de la formación inicial de los maestros y de las maestras de México y que por ello debemos fortalecer y actualizar a las normales para responder a los efectos de la educación del siglo XX. El plan de transformación de las normales que también estaremos presentando más adelante y que lo haremos en consulta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con las maestras y maestros de México debe considerar el fortalecimiento de su planta docente la actualización de los planes y programas de estudio y por supuesto la inversión en infraestructura entre los tres aspectos. Cuarto punto Carrera Magisterial El cuarto acuerdo es permítanme ser muy claro que todos los maestros que tengan el estímulo de carrera magisterial no van a perder ninguno de los beneficios que tienen a través de este estímulo. Los beneficios adquiridos por los docentes que participan en este programa de carrera magisterial no son ni serán afectados por el tránsito de carrera magisterial al programa de promoción por incentivos en la función. Esto en absoluto respecto al artículo décimo primero transitorio de la ley general del servicio profesional docente. Carrera magisterial seguirá contabilizando para todas las prestaciones para la pensión del Issste para la prima vacacional y por supuesto para el alinato. Esto también aplica para el incremento salarial que pactamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación el pasado 14 de mayo. Carrera magisterial tendrá un aumento equivalente al que tuvo el salario en este acuerdo. Es decir en este año tendrá un incremento del 3.5% y hemos acordado que cada año carrera magisterial tenga el incremento equivalente que se haga en las negociaciones al salario y que además todas estas prestaciones seguirán hasta que el maestro se cumplirá. como parte de este acuerdo hoy les informamos que el pago del incremento del 3.5% a carrera magisterial se hará entre el 15 y el 30 de julio de este mismo mes. Será retroactivo el primero de enero y al igual que el estímulo de carrera se contabilizará para calcular todas las prestaciones sociales. Aquí quiero informar que el pago de este incremento se va a financiar con economías en el gasto corriente de la propia Secretaría de Educación Pública y esto no va a afectar ni el gasto de inversión ni las prioridades de la reforma mundial. Es decir, podremos cubrir este incremento como parte de los ahorros que hemos hecho al gasto corriente como parte del plan de mejora administrativa de la Secretaría de Educación Pública y en esto quiero públicamente hacer un reconocimiento oficial mayor a la doctora Irma Gómez porque gracias a un trabajo clave y disciplinado nos ha permitido tener estos recursos que hoy podemos en una demanda justa y legítima de las maestras y los maestros de México y de sus sindicatos responder de manera positiva a este importante reclamo. Finalmente, el quinto tema que quiero resaltar que tiene que ver con diversos asuntos de temas administrativos. En materia de pagos hemos acordado que seguiremos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades educativas de los estados para regularizar el pago de salarios y incentivos económicos así como la asignación de plazas y promoción de docentes. También estamos promoviendo que las autoridades educativas locales hagan lo propio en el caso de los docentes con plazas estatales. sobre la regularización de pagos el acuerdo es que vamos a regularizar todos los pagos que por error no se hayan hecho o que se hayan hecho incompletos de los incendios derivados de la evaluación del decente es decir a los maestros que obtuvieron una calificación destacada a más tardar el 16 de agosto es decir el 16 de agosto todos los más de 8000 maestros obtuvieron un resultado destacado de evaluación que por alguna razón no hayan recibido su pago su pago haya sido un completo o equivocado a más tardar el 16 de agosto estarán resueltas estas incidencias. En cuanto aquí perdón quiero también hacer una aclaración que ya hemos hecho pero que es fundamental y lo quiero volver a hacer estos beneficios de los estímulos al desarrollo profesional y en un lado de evaluación es decir a los maestros que obtienen una calificación destacada en primer lugar son beneficios permanentes y no pueden condicionarse a ningún otro proceso de promoción es decir que el maestro tenga que haya ganado un estímulo al ser destacado en la evaluación no implica que no pueda también estar en otros procesos de promoción como tener más horas de clases si es que hay espacio para ello en su centro de trabajo y así lo decide el docente pero lo que aquí tiene que quedar muy claro es que el haber obtenido el estímulo por ser destacados en la evaluación no condiciona el que si hay disponibilidad puedan participar en todos estos otros proyectos sobre asignación de plazas y pagos por incentivos para directores en funciones sin la categoría específica que participaron en la evaluación también informo que entre el 15 de julio y el 16 de agosto otorgaremos estas plazas y el pago correspondiente sobre la regularización inmediata de las claves presupuestales y acompañamiento pedagógico sobre este tema les informo que estamos trabajando con las autoridades locales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regularizar dichas plazas igualmente la más tardar el 16 de agosto conforme a las listas de prelación y en la medida de la disponibilidad de las plazas que se tengan vacantes en cada medida del país en este punto como parte de los diálogos que tuvimos quiero agradecer y referendar el compromiso de responsabilidad mutua entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que podamos seguir colaborando junto con las autoridades locales para asegurarnos que en todo el país se cumpla con las listas de prelación y la asignación de plazas a docentes que participaron en los concursos de oposición para el ingreso y promoción como lo marca la lista se trata de un proceso absolutamente prioritario para consolidar el respeto al marco legal y la credibilidad de la reforma educativa entre los maestros las maestras y toda la sociedad por último maestras y maestros maestros Juan de la Corte quiero cerrar primero congratulándome porque un diálogo abierto un diálogo franco a veces duro y rístico pero siempre encaruzado en la mejor voluntad que hoy ha dado a nosotros hoy estamos demostrando que en el marco de la ley respetando la constitución y las leyes educativas es decir en el marco legislativo de la reforma educativa hay un camino cuadrado la implementación y las políticas públicas que se derivan de esta reforma sin duda son sujetas de revisión y de una mejora continua en beneficio en beneficio de los maestros de los niños de los pobres y de la educación de nuestro país y hoy esa es la avenida que hemos encontrado en este acuerdo como en el marco de la ley mejorar y responder a las justas demandas de los maestros para hacer una reforma educativa mucho más justa mucho más sirvillenera mucho más eficaz y mucho más pertinente para todos los maestros y precisamente por ello simplemente finalizo con algo que hemos platicado y hablado mucho entre ustedes las maestras los maestros políticos y sindicatos y la Secretaría de Educación de la República la conciencia de que hoy vivimos un momento histórico en este país un momento que pocas veces se tienen en la historia de una nación y es precisamente la oportunidad a los inicios del siglo XXI de poder hacer una transformación muy profunda de nuestro sistema educativo hoy como generación nos ha tocado la responsabilidad de sentar las bases de un nuevo sistema educativo de un sistema educativo que nos permita ser un país exitoso y que pueda competir con éxito en el siglo XXI en un mundo plenamente globalizado en donde las exigencias de conocimiento y por lo tanto las exigencias de la educación son cada vez mayores y en donde no tengo duda el éxito de México como país depende del éxito de su sistema educativo y de su proyecto educativo la posibilidad de que México en el siglo XXI es un país más libre más justo y más próspero y la posibilidad de que podamos cambiar las vidas de los mexicanos las vidas personales de cada uno de los mexicanos y los mexicanos que podamos transformar su vida para mí y que al transformar su vida podamos transformar la vida de sus familias y que al transformar la vida de sus familias puedan transformar la vida de su comunidad y al transformarla de su comunidad puedan transformar la vida del país depende en primer lugar y sin lugar aún de un proyecto educativo sólido que permita tener escuelas de calidad maestros mejores formados y en una ruta de profesionalización planes y programas contenidos educativos acorde con estas demandas del siglo XXI tener un sistema más inteligente e inclusivo de eso depende y de eso se trata esta reforma de la ciudad por eso como lo ha dicho el presidente de la república de todas es la reforma más importante porque es la reforma que puede sentar las bases del verdadero desarrollo y del verdadero cambio de origen en el siglo XXI y es por ello que queremos seguir la construcción y la implementación de esta reforma escuchando a las maestras y a los maestros de México conociendo que va bien de la implementación pero también y acertando con toda humildad que podemos corregir y que podemos mejorar y como hacerlo juntos y por ello en el espíritu del acuerdo al que hemos llegado el día de hoy los quiero invitar maestro Juan Díaz a ustedes y a todas las maestras y maestros de México a todo el magisterio a que cada quien desde el ámbito de sus responsabilidades podamos reforzar nuestros trabajos y seguir haciéndolo hondo monólogo psicólogo por el beneficio de las maestras de los maestros y sobre todo de la razón de ser de todos nosotros los niños, las niñas y los jóvenes de México para que esta reforma tenga éxito y México pueda ser un país de éxito y de un futuro brillante en el siglo XXI muchas gracias a todos por su apertura por su disposición al diálogo y sepan y cuenten y le pido maestro Juan Díaz de la Torre que esto se le apunta a todas las maestras y maestros de México cuenta con el secretario de Educación Pública el secretario de Educación Pública es su aliado y quiero que podamos seguir trabajando juntos en mejorar y perfeccionar este importante reporte muchas gracias aplausos acto seguido el maestro Juan Díaz de la Torre presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace uso de la palabra muy buenas tardes a todas a todos como siempre los saludo con aprecio con respeto maestro Abreo Hijo Mayer secretario de Educación Pública muy distinguidos y distinguidas servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública además de saludar a agradecerles el esfuerzo que las testas jornadas están intensas han puesto al servicio de nuestro sistema educativo y siendo respetuosos con los planteamientos que la organización sindical en nombre de los maestros a plantear a mis compañeros integrantes de la comisión que fue designada para este diálogo de negociación de los miembros de los órganos de nuestro gobierno y fundamentalmente a mis compañeras y compañeros secretarios generales de las secciones sindicales del país a los medios de comunicación y por ahí iniciaría mi reflexión agradecerles su presencia fundamentalmente porque aunque es un acuerdo que tiene que ver sí con el sistema educativo con la reforma educativa con los derechos de los maestros representan por el grado de importancia que tiene este sector en la vida del país que impacta a millones y millones de mexicanos cada uno de los aspectos que han sentido y que ha expresado el señor secretario muchos de ellos nuestros propios hijos nuestros propios familiares que les impactan estas decisiones y les impactan de manera profunda porque tiene que ver efectivamente con el destino de millones de seres humanos para el futuro que todos queremos para nuestro país agradecer también a los miles y miles de maestros que nos siguen en la plataforma Cente en vivo que permanentemente el sindicato transmite de manera abierta para nuestros compañeros y que nos permite en el tiempo rápidamente desdonar impactar divulgar y difundir los acuerdos que públicamente expresamos a nombre de ellos nuestro compromiso con la educación pública de calidad y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación es consistente en la actual etapa del sistema educativo acreditamos públicamente nuestra posición en 2013 desde los diálogos con los integrantes del pacto por México y desde ese año a la fecha ante los legisladores la anterior legislatura y la que hoy está en funciones y en todas y cada una de las mesas de negociación donde esté ademate nuestra materia de trabajo y con ella los derechos de los maestros no hemos llegado aquí hemos estado siempre antes hace muchos años esta es nuestra vida es nuestro trabajo es nuestra vocación pero aquí hemos estado aquí estamos y aquí vamos a vivir en los años por venir nuestra posición no es de coyuntura ni de ocurrencia es efectivamente los derechos de los maestros y la defensa y fortalecimiento de la escuela pública de calidad el pasado 6 de junio señor secretario le solicitamos un espacio en su agenda para manifestarle las inquietudes y justas demandas de los maestros sobre el proceso de implementación de la reforma educativa en dos de resolutivos no de Juan Díaz como presidente sino del órgano de gobierno que dirige a esta organización sindical y que la representan todos los secretarios generales del país expresamos nuestra posición sobre sus avances contradicciones e insuficiencias así como las propuestas para que se cumplan los objetivos y los supuestos que nos han comprometido a todos los que estamos a favor de la transformación del sistema educativo en el CENDE es importante recordarlo que es la organización sindical que representa legal y legítimamente a 1.6 millones de trabajadores de la educación compartimos la estrategia nacional que se expresa en la necesidad de hacerle la educación pública de calidad la prioridad para transitar hacia un futuro con desarrollo influyente los maestros los maestros por nuestro origen y compromiso social sabemos que solo con una educación pública de calidad para todos es posible revertir la pobreza la marginación e iniquidad que padecen millones de mexicanos y evitar que se sigan transmitiendo de generación en generación nuestro compromiso con la transformación del país desde la educación y la escuela pública es irrenunciable como lo es participar opinar debatir y proponer sobre nuestra materia de trabajo desde ahí donde está tradición secretaria desde tu conocimiento desde la experiencia y desde nuestra condición también hemos expresado abiertamente que con la misma determinación con que luchamos por el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad lo hacemos por los derechos de los trabajadores de la educación porque son perfectamente compatibles estos son los dos principios que articulan el análisis y las propuestas que se expresan en las demandas de nuestros compañeros maestros debo reconocer señor secretario que después de escuchar las consideraciones y exigencias comprometió de inmediato la instalación de una mesa de trabajo presente de la que ha dado cuenta el señor subsecretario Otto Milagros hoy 13 de julio los resultados de este diálogo institucional dan respuesta a las inquietudes de los maestros 1 tener como horizonte lograr la mayor calidad y equidad de la educación implica sí mejores desempeños docentes pero no solo eso sino dar muestras de la transformación de cada uno de los componentes del sistema educativo entre otros lograr la idoneidad de la infraestructura del equipamiento tecnológico y la conectividad de internet de las escuelas públicas estaremos atentos a la programación que la Secretaría establezca para que en los próximos tres años las 24 mil 834 escuelas que tienen los mayores rezagos reciban los recursos presupuestales ya asignados y se cumple con el compromiso de dignificar los espacios educativos equiparles y dotarles de conectividad para evitar una nueva brecha de inequidad generando mejores condiciones tanto para el desempeño de los docentes como para los aprendizajes de los alumnos dos el eje de la ley general del servicio profesional docente es la formación inicial continua y la profesionalización esta visión coincide con una de las más sentidas demandas del magisterio que hoy la Secretaría nos ratifica será atendida no solo porque se dispone de un presupuesto histórico sino porque a partir de los parámetros indicadores ya definidos se garantiza la calidad equidad y pertinencia de los programas de formación continua y desarrollo profesional queda claro que la formación continua es una obligación del Estado por lo que estos son totalmente gratuitos para todos los maestros no solo para quienes han participado en los diferentes procesos de evaluación asimismo se asume la necesidad institucional de completar para cada docente el ciclo evaluación formación continua en las diversas modalidades que están previstas en la ley como son las tutorías los programas de regularización y la implementación del sistema de educación técnica a la escuela esos son los insumos que el maestro demanda y exige porque son los que permitirán en los hechos dar causa a su profesionalización y tener desde ahí la certeza no solo de su salario sino de sus estímulos y al mismo tiempo de su viabilidad hacia adelante la inversión que se realiza en la formación continua tendrá mayor impacto en la práctica docente si la formación inicial está articulada con las demandas al desempeño profesional por ello recibimos con pereplácito la respuesta de la Secretaría sobre los componentes del plan de fortalecimiento de las escuelas normales porque considera los cambios necesarios para garantizar una formación de calidad que responda a los retos que enfrenta el sistema educativo tres establecer como principio el mérito para ingresar al servicio educativo y avanzar dentro de él exige que las autoridades correspondan con el mismo profesionalismo que los maestros demuestran en su participación en los procesos de evaluación el compromiso de la Secretaría de atender a la brevedad estos rezagos es a la vez un reconocimiento de nuestros compañeros y un llamado respetuoso para que en lo sucesivo se genere con puntualidad las promociones con todas sus implicaciones plazas salarios e incentivos sin resolver esto difícilmente muy difícilmente los maestros se dedicarán el tiempo completo a su tarea prioritaria que es la de educar y lo que mejor sabemos hacer cuatro los maestros hemos demandado que se nos garantice como lo establece la ley una evaluación integral contextualizada y formativa cercana a nuestra práctica profesional cuyos resultados tengan un uso pedagógico que reafirme que la evaluación no tiene fines ni sancionadores ni punitivos hoy valoramos la sensibilidad de la Secretaría para reconocer que el pasado proceso de evaluación del desempeño docente presentó por múltiples factores serios deficiencias e insuficiencias que serán superadas con el plan de mejora comprometido atendiendo y con plazos específicos atendiendo la exigencia de garantizar que cada uno de los elementos sea validado o certificado para que cumpla con las características que avalen la solidez de los resultados nuestra coincidimos en que el objetivo de la evaluación y de la formación continua es mejorar la práctica docente por lo que mantenemos nuestra postura de que para la siguiente etapa se incorporen las formas innovadoras que hemos propuesto con el fin de atender los diferentes contextos solicitamos respetuosamente a BINEE que en el marco de su autonomía se pronuncie públicamente sobre estos temas en los términos en los que se ha expresado en los sucesivos diálogos que hemos sostenido con ellos como sindicato e INE durante los últimos muchos meses 5 como se expresa en la respuesta que hoy recibimos este mes se presentará la propuesta del modelo educativo para la educación obligatoria con gusto aceptamos la invitación a participar como un actor destacado entre otras cosas porque es interesante que en el debate sobre este tema esté ausente la voz de los maestros y reiteramos el compromiso de seguir aportando nuestro conocimiento y nuestra experiencia profesional en principio coincidimos en que los ejes articuladores de este modelo educativo estén sustentados en los principios filosóficos del artículo tercero constitucional lo que para nosotros representa fortalecer el carácter público laico gratuito y obligatorio de la educación y hacer efectivo en los hechos el derecho humano a una educación de candidatos estamos convencidos que en el marco institucional es posible construir soluciones a los problemas derivados de la interpretación y aplicación de la ley por ello cobra importancia la indicación que usted señor secretario ha dado a los funcionarios del primer nivel de la secretaría para que en el marco del diálogo acepte se atiendan las incidencias que se presenten que afectan los derechos de los trabajadores y el proceso educativo tengo que decirlo así estaremos atentos y vigilantes de que esto se cumpla hemos afirmado y ratificamos que la legislación educativa no cancela ningún derecho adquirido los trabajadores de la educación deben estar seguros que cuentan con su sindicato para defender sus conquistas como es el caso de los derechos y beneficios adquiridos en el programa nacional de carrera magisterial que logramos mantener intactos el incremento equivalente al que se acuerde anualmente para el salario base su impacto para el cálculo de la pensión y jubilación así como la prima vacacional y alinando para decirlo claramente frente a tanta demagogia y falsedad si se expresan irresponsablemente carrera magisterial se pagará como siempre se ha hecho en la situación de la jornada de trabajo considerada con el nuevo calendario escolar y su posibilidad de flexibilización la Secretaría de Educación Pública se compromete con nosotros se ha comprometido a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación de cualquier nivel educativo compañeras y compañeros maestros esta respuesta nos confirma que no estamos equivocados al poner en el mismo plano nuestra lucha por una educación de calidad y la defensa de los derechos del gremio cumplir con estas dos causas que dan vigencia al CENTE nos convoca a fortalecer la unidad te recuerdo compañero maestro lo tenemos acreditado en los hechos particularmente durante los últimos tres años en el CENTE trabajamos para ti trabajamos para los maestros y esa es nuestra causa más importante un brevísimo mensaje a la sociedad con hechos con hechos le reiteramos a la sociedad que nuestro legado educativo y sindical se expresa también en la construcción de la vía democrática la negociación el diálogo político y el acuerdo que hoy se confirma son los mecanismos para resolver dentro del Estado de Derecho las legítimas demandas de las y los trabajadores de la educación sin abandonar jamás el compromiso social y profesional con nuestros alumnos a todos ustedes muchas gracias por su atención gracias gracias es así como damos por concluido este evento agradecemos a todos su presencia que tengan un excelente cargo gracias